Hola chicos, aquí es YouTube, amanezamos en un nuevo video para el canal y esta vez volvemos con... Forer, Forer, WTF Y después de que la semana pasada no subí video porque, bueno, la semana pasada era 7 de diciembre Es decir, velitas y bueno, no tuve tiempo de subir video básicamente Pero aquí estamos con videito preparado, esta vez sí preparado Ya limpié esta zona para, pues, para trabajar un poco Y, oh, estoy exhausto, tengo que comer Estoy, de hecho ya me comí el pan de que hicimos en la clase pasada, en la clase WTF Bueno, entonces, aquí este banco nos está generando montones de oro, o sea, mirad lo que está generando Y también lo que yo tengo acá abajo, ¿vale? Entonces, en este episodio, que va a ser muy productivo, creo Vamos a construir, vamos a hacer tres cosas Bueno, primero, vamos a pedir el dinero Y ahora tenemos 400, casi 500 Segundo, podemos construir, bueno, vamos a meterle un punto de habilidad Vamos a comprarnos este Dice, los objetos desechados de tu inventario se venden en vez de ser eliminados Es decir, así es como vamos a vender nuestros objetos, ¿vale? Así que, bueno, vamos a comprarlo Y ya con esto, ya podemos, eh, ya tenemos, pues, varias formas de adquirir dinero Una, que vamos a empezar ahorita a ver cómo es Dice, vender, ok, entonces Digamos que yo no quiero, yo qué sé Estas algas, ¿sabes? Las botamos, entonces, chin Y que nos dan dinero, no O sea, no entendí Para, para Pero entonces, digamos, yo quiero vender la carne Tenemos 511 Y ahora tenemos Ah, sí, 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 ya Nos dan el dinero, ¿vale? Bueno, entonces, así Recolectamos dinero Y, pues, ya es una fuente de ingreso, ¿vale? Aparte que del banco Que, pues, poco a poco va produciendo Segundo, bueno, de hecho Voy a terminar O sea, voy a hacer las 3 cosas que tengo pensadas Y no vamos a poder Digamos, a llegar a los 10 minutos, por ejemplo Pero bueno, no pasa nada Segunda cosa que vamos a hacer es Acá, construir Economía, ¿era? Sí Mercado De hecho, ya conseguí los objetos para esto Y por eso limpié esta zona Para colocar el mercado Que lo voy a colocar por acá Igualmente luego se puede mover si queremos Y ahora, pues A ver, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? Comprar Mand... ¿Qué? Mandragora Mandragora Ni idea qué es eso, pero bueno Semillas de algodón Lingote de oro Valor ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vale, pues Una ganga Ah, no, no, no Cada lingote 14 Ah, ok, ok Pues me lo va a comprar todo No, no Uy, me quedé Uy, me gasté un montonazo Bueno, no pasa nada Buah, me gasté demasiado, creo yo, eh En plan, innecesariamente Bueno, vamos a ver De repente voy a vender las aleas Es que no sé Ah, mira Espérate Vale, vamos a venderla Esta A ver cuánto nos dan Uh, ya volvemos a tener el dinero Bien, 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 bien Lo único es que creo que la jalea la necesitaba para algo No sé para qué Pero creo que la necesitaba Bueno, de hecho se ve bonito ahí Vamos a coger esto Y ahora lo que sigue Lo más interesante para el final Comprar tierra, básicamente A ver Diría yo que Eh, hay que ir por lo más barato Porque supongo que era lo primero Lo que hay que comprar de primero Porque es lo más barato Supongo, ¿no? Posee cinco tierras Premio Ok, desbloqueamos Necesitamos acá Construir Agricola Puente Para pasar ahí Para pasar ahí Ting, ting Y vamos Ok, mira Salió esto Mira un hongo, de hecho Bueno, varios hongos No sé por Eh, no me lo dan Simplemente se destruye Ok Y el arco iris No entiendo Esta isla No la entiendo Es simplemente decoración O cómo va esto No entiendo Bueno Como tengo más dinero Y compré la más barata Vamos a comprar Otra tierra ¿Vale? Vamos a comprar Eh, es que no sé Me dijeron que esta Pero no sé Vamos a comprar Esta Pero entonces Tenemos que conseguir Algo de dinero Así rapidito Por acá Hay diez Y ya Ya podemos comprarla Creo Eh, sí señor Vale Hay Bueno No sé qué hay Pero Siempre con los codos No sé por qué Bueno Eh, no sé Qué es eso Ah, ok No es nada No es nada Esto no sé Qué material sea Pero vamos a picarlo Es Oro Y piedra Vale ¿Y esto qué es? Dice Obelisco minero Gana más experiencia Al minar rocas Solo Con un obelisco Ah, bueno, sí Simplemente vamos a ganar Más experiencia Al picar esto ¿No? Entonces Sería así Eh, pues sí Al parecer A ver Es que quiero conseguir Una isla En la que aparecen Bichos Eh, que sueltan huesos Eh, que sueltan huesos Para hacernos el siguiente pico Que sería el siguiente Pues sí El siguiente paso Pero pues de momento Es que no Ya me quedé sin dinero Voy a ver Qué puedo vender de acá Esto Esto de hecho Creo que se vende bien Eh, vamos a ver Vamos a poner A cocinar Lingotes de oro No sé qué dice Pero bueno 182 A ver ¿Cuánto vale otra isla? A ver Yo quiero esta De abajo Esta Eh, 280 Así que Vamos a recolectar 280 Y ahora sí Se viene el osido Eh, compraremos Uh, es que este me llama Pero no, no Este, este Ah, ok Vamos a ver Como siempre Vamos a construir un Eh, un puente Para pasar Eh, yo creo que Por acá Y vamos a ver ¿Qué es esto? Uy, podemos entrar Sí, sí, sí Vale, vale Y esto que Tú quién eres Bienvenido al museo Eh, nuestras colecciones Están un poco Incompletas Siéntete libre De ayudarme A llenar las colecciones Recibirás un premio Por cada una Que completes Y un premio especial Si las completas A todas Ok, hay cuatro Uy, no Hay muchos Un Ocho Entonces vamos a ver Por ejemplo El de Minería O sea, me está pidiendo Digamos que yo le dé esto Por ejemplo ¿Y cómo se lo quito? Ah, vale Bueno, ya que Ya se lo di Wow Esto es demasiado Oro O sea, es que me está pidiendo Demasiado Creo yo Bueno, vamos a darle Lo que podamos Y luego carbón Es que carbón Tengo muy poquito Bueno, le podemos dar Hierro Esto 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 De hecho Este no Este está difícil No voy a encontrar Ninguno Y pide 50 Bueno, vamos a ver Digamos Construcción Uy, esto sí que pide ¿No? Eh Uff Estoy muy atrasado Para estas cosas Bueno, de hecho Acá Tenemos Muy poquitas Cacería Cacería Pide Ah, vale, vale Vale, este parece Más sencillo De hecho Estaría interesante Hacer otro banco Uy, un cerdo No sé en dónde Podría cocinar La carne Y cerdo Pues de momento Creo que no se puede Uy, de hecho Eso es cactus ¿No? Se podría agarrar Vale, no sé Qué puedo hacer Con cactus Pero Sería interesante Pero Lo malo es que No conseguí Lo que quería Que yo quería Eran huesos En plan Es que hay una isla Al parecer En la que se generan Generan huesos Y podemos hacer Un pico de huesos Eh Pues que Sería lo mejorcito Por ahora Vale, recién subimos De nivel Así que vamos A Subir de nivel Pues Bueno, pero Primero voy a plantar Acá que ya hay Un pequeño espacio Vamos a hacer Los huequitos Y Eh Bueno Yo creo Que semillas De trigo Si no La que teníamos Ahorita Se están Haciendo Recién Bueno Entonces Vamos a Subirnos De nivel De habilidad Punto de habilidad Y bueno Entonces Ya aquí Ya Si no sé Muy bien Qué hacer Joyería De bloquear Amuletos Las gemas Se venden Por 25% Acuñación De hecho Mira Tesorería Los bancos Generan 50% Más rápido Al estar Adyacentes A otros Bancos Esto es buenísimo Si hacemos Varios bancos Y ya está Vale Yo creo Que Voy a De momento A comprar Este Y entonces La meta Sería A hacer Otro banco Y tenerlo Cerquita Y entonces Tendríamos 50% Más de velocidad En el banco Bueno De hecho Ya me salió El problema Es que Creo Que es un poco Difícil Hacer Hacer Un banco Creo que No es tan fácil No recuerdo Muy bien Qué se necesitaba Pero creo Que es difícil O bueno Más o menos Acero Y ladrillos No De hecho Lo tenemos Creo Acero Necesitamos Lingotes de hierro Que lo tenemos Y que era Ladrillos Que falta Carbón Bueno pero Carbón También lo podemos Hacer Vale vale Pues lo tenemos Llegamos 20 minutos Pero bueno Con recortes Pues bueno Vale vale Lo tenemos Acero Hacemos un acero Si es uno Supongo Económico Económico Manco Acero Si Y nos faltaría Hacer Ladrillos Vale mira Morral pequeño Podemos Mejorarlo Al parecer Nos falta Uno solo Listo Lo tenemos Y supongo Que tendremos Que colocarlo Adyacente Al otro Para que vaya Más rápido Según El punto De nivel Que cogió Hace poquito En realidad No sé Si va Más rápido O no Ah mira Ya salió El morral Bueno mochila Bueno morral Las monedas Valen 50% Más ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí Las monedas Valen 50% Más ¿Qué son Las monedas? Espérate ¿Las monedas Valen 50% No entendí No entendí Para nada ¿Qué son Las monedas? Espérate Pero bueno chicos Hasta aquí el video Espero que te haya gustado Darle like Suscribirte Que ya somos 210 Ahora mismo Pero estoy grabando Y disculpad por la semana pasada Que no pude subir el video Era ¿Sabes? Y bueno No tuve tiempo Y ya está Vale Y Para la próxima Creo que subiré el LOL Y luego así Como que iré intercambiando Entre LOL y For LOL y For Ayer Por el momento ¿Vale? Así que bueno Hasta la próxima Adiós